Si la experiencia me hace fuerte, seguimos aquí Cerré un capítulo y lo escribí La evolución es arte y es parte de mí Representa de donde vení Imperio del rap, eleva tu guí Notas re musicales, salivales De visita, de locales, de finales Estamos aquí Y si el DJ sigue vigente con su gente Subiendo el nivel la ISO A la batalla, excelencia, el b-boy al piso Todo empieza siendo primerizo Como un taca a las murallas sin permiso Muralista, la evolución del grafitero MCA, quema ropa, blindamos el lapicero Vamos a hacer escuela, empezamos de cero Imperio del rap, viña cerro Imperio del rap, avanzando por los cerros Si siembro, verdad Del alma a la segunda espero Sin miedo, sin pera Se suma y suman los sin precios Estos conforman Imperio del rap, viña cerro Como si fuera ayer del todo uno Cuando corría de poplar el cerro al cerro de una gran ciudad Como solía deleitar de un sonido perfecto Inyectado mi imperio del rap Nació en su show de la nada Y no tirando palo, solo rescatando lo real Vivencia de cada personaje del paro De una inmortalidad Perfecta la dragada De una sola cara y sin máscaras Y sin máscaras Letal Faka Jaja DJ alto vuelo Imperio del rap, avanzando por los cerros Imperio del rap, avanzando por los cerros Imperio del rap, avanzando por los cerros Música